Pero a la jarra es como me la vivo yo, ya sea andando en la calle o también en el cantón Siempre sacamos caguas o vamos por un cartón, es lo bueno de la vida, al menos así veo yo Para calmar el estrés y dejar el tiempo atrás, porque nunca encontrarás lo que el pisto te va a dar Siempre hay ganas de pistear, aunque a veces ya no hay raya, pero una caguamita es así nunca me falla Saquen las heladas y vamos a beber, olvidémonos del mundo que parece que es tan cruel Si necesito un amigo, agarró mi amiga copa, porque eso está conmigo en los triunfos y derrotas Vamos a beber para olvidarnos de todo, porque así es como se hace, que más da, así es mi modo Vamos a ser felices con una caguamalado, destapala y salud para dejarlo amargado Siento que quiero beber, por eso ven y sirve otra vez, no importa, me diga borracha, me la quiero amanecer